Una forma de trabajo psicológico que se viene presentando recientemente, tal vez no recientemente, pero que se ha popularizado recientemente, especialmente a través de algunos de los apostolados vinculados a la compañía de Jesús en Argentina o en México, por ejemplo, es una práctica o una técnica psicológica conocida como el enneagrama. Esta técnica psicológica del enneagrama se basa en una supuesta caracterología, es decir, que los seres humanos, las personas tenemos o encajamos en nueve distintas formas caracterológicas y que estas caracterologías se pueden representar en un gráfico que está inserto en un círculo al interior del cual se encuentran nueve extremos, formado por un triángulo exacto y dos triángulos truncos que al final darían nueve puntos distintos al interior de este círculo y que tocan con la circunferencia. Lo importante es que supuestamente este símbolo responde a un símbolo fisiológico y como todas estas simbologías de alguna manera corresponden a nueve tipos de personalidad, el reformador, el ayudador, el exitoso, el investigador, el individualista, el leal, el entusiasta, el desafiador y el pacificador y que a su vez corresponderían con siete pecados capitales. Obviamente acá son nueve figuras y ellos a los siete pecados capitales le agregan un octavo según la antigua tradición cristiana y le agregan el miedo como una especie de pecado capital también. Entonces, finalmente, a primera impresión, el enneagrama parecería ser nada más que una buena técnica para poder saber a qué caracterología pertenezco yo y saber en consecuencia cuáles son las virtudes y cuáles son los defectos. Sin embargo, la cosa no queda allí. El enneagrama, lamentablemente, tanto por su origen histórico como por sus consecuencias forma parte de esta corriente llamada la nueva era y en consecuencia forma parte también de aquellas doctrinas que tienen todos los problemas de la nueva era y están en consecuencia en el elenco de las cosas que los católicos no deberían asimilar a su propia práctica sino que deberían más bien tenerla a sana distancia porque, como digo, corresponden a la nueva era. Esto no lo digo yo. Lo dice un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que es importantísimo pero lamentablemente muy poco conocido. El documento se llama Jesucristo portador del agua de la vida una reflexión cristiana sobre la nueva era. Este documento explica qué cosa es la nueva era como no es una corriente sino una multiplicidad de corrientes que coinciden todas en ser una nueva forma de gnosticismo y en consecuencia de ser una nueva forma anticristiana aunque de una manera indirecta y oculta se presente muchas veces como completamente compatible cuando no simpatizante con el cristianismo pero no es un tema de actitudes o de simpatías no es un tema de que un sacerdote o dos o incluso hasta un obispo o religioso sean los que lo recomiendan ahí no está la garantía está en la enseñanza de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la enseñanza de la Iglesia en este documento que les menciono Jesucristo portador del agua de la vida una reflexión cristiana sobre la nueva era un documento que encuentran en las páginas de Asiprensa este documento dice lo siguiente hace una lista de las distintas expresiones o manifestaciones de la nueva era el channeling, la era de acuario, el esoterismo, etc. y en esta lista alfabética enumera el eneagrama como una de las formas de nueva era lamentablemente parece que muy pocos sacerdotes están enterados de esto y mucho menos fieles cristianos pero el eneagrama está en la lista y esto es lo que dice textualmente el documento Jesucristo portador del agua de la vida dice esto eneagrama viene del griego enea nueve y grama signo el nombre designa un diagrama compuesto por un círculo con nueve puntos en su circunferencia unidos entre sí por un triángulo y un hexágono circunscritos originalmente se utilizó para la adivinación pero recientemente se ha popularizado como símbolo de un sistema de tipología de la personalidad que consta de nueve tipos caracterológicos básicos el eneagrama sigo citando el documento se hizo popular tras la publicación del libro de eneagrama de helen palmer pero la autora reconoce su deuda con el médico y pensador esotérico ruso gurdjieff no voy a profundizar ahora en quién es gurdjieff pero gurdjieff es un médico ruso que se fue al oriente en búsqueda de nueva sabiduría y es uno de los grandes puntos de partida a principios del siglo XX de todo lo que va a ser la nueva era y dice este documento sigue diciendo el origen del eneagrama permanece envuelto en el misterio si bien algunos sostienen que procede de la mística sufí de la mística sufí como saben ustedes la mística sufí es aquella mística que es considerada por los musulmanes como herética que tiene algunos puntos importantes con algunos aspectos de la mística cristiana pero que ha sido retomada básicamente en cuanto que es una especie de símbolo de una religión oriental compatible con la nueva era este mismo documento Jesucristo portador del agua de la vida de la congregación para la doctrina de la fe dice lo siguiente en una parte en el punto 1.4 cuando habla de los problemas de la nueva era y como la nueva era ha introducido o reintroducido este culto a la Gnosis dice lo siguiente la Gnosis no ha desaparecido nunca del ámbito del cristianismo sino que ha convivido siempre con él a veces bajo la forma de corrientes filosóficas más a menudo con modalidades religiosas o para religiosas con una decidida atención con una decidida aunque a veces no declarada divergencia con lo que es esencialmente cristiano y miren acá punto seguido y dice un ejemplo de esto puede verse en el eneagrama un instrumento para el análisis es caracterial según nueve tipos que cuando se utiliza como medio de desarrollo personal introduce ambigüedad en la doctrina y en la vivencia de la fe cristiana es decir cuando este documento quiere poner un ejemplo el ejemplo que escoge no es ni más ni menos que el del eneagrama y para quienes todavía conservan algunas dudas está el importantísimo testimonio del jesuita de EWTN el padre Mitch Pacwa a quien tengo el gusto de conocer y es amigo personal quien como jesuita recién ordenado en la década de los 70 se introdujo en todas estas prácticas y especialmente en la práctica del eneagrama y él dice no hay manera de que el eneagrama después de haber estado en él sea compatible con la vida cristiana yo renuncié y repudié mi pasado new age mi pasado nueva era y mi pasado con el eneagrama y puedo decir que absolutamente ninguno de los religiosos y religiosas que las practicaron conmigo han seguido dentro de la vida religiosa en consecuencia esto lo agrego ya no como argumento sino como testimonio adicional de por qué pues el eneagrama no es algo que se debe practicar ni algo que la iglesia aprueba por el contrario existe un documento advirtiendo contra él algunos se preguntarán pero por qué en mi ciudad en mi país en mi estado hay un sacerdote o una religiosa o un grupo católico que lo promueve lamentablemente estamos en una iglesia donde existen este tipo de confusiones y donde las personas que deberían conocer y seguir los principios dictados por la santa madre iglesia no lo hacen hay que rezar por ellos pero además hay que advertir a quienes sin saberlo pueden caer en las redes de estas desfiguraciones de la fe que tengas un buen día no lo hacen no lo hacen no lo hacen no lo hacen